Sí, ha engañado a los niños y se ha llevado a Ismet. ¿Y Rahmet? Pues mira, no sé dónde se habrá metido. ¡Pero qué hombre es este! ¡Uf! ¿Qué pasa? ¿Y esos gritos? Te dije que no los dejásemos solos y mira lo que pasa. Fikri se ha llevado a Ismet con engaños. Hola. Sí. ¿Y dónde qué? Tenemos que encontrarles, venid conmigo. ¿Y cuál están en casa de Seyma? ¿Cómo este hombre está loco? ¿Habrá sido capaz? No está viviendo ahí ahora. Eso sí. Ya está, a casa de Seyma. ¡Espera! ¿Os acompaño? ¿No podéis ir solos? Yo no voy. Tú diles a mis hermanos cuando vuelvan que vayan a casa de Seyma. Descuidada. Gracias. Vamos. Vamos, chicos. No tengas miedo, hijo mío. ¡Muévete! No grites, me tiene miedo. No seas tan bestia. Tranquilo, hijo. Estás de broma. Vale, 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 tranquilo. ¿Qué busca? ¿Ya está? No me digas que esto es todo lo que tienes. Llevo pidiendo muy poco tiempo, claro. Pero si me dais unos días, os podré comprar un yate por lo menos. Ya le voy pillando el truco. Y no es fácil. Coge al niño. Trae. No se te ocurra tocarle ni un pelo a mí. ¡Cámbelo! ¡Cámbelo! Tranquilo, hijo, tranquilo. No pasa nada. Dejad a mi hijo en paz. Como si os ocurra hacerle algo. ¡Cámbelo! Tranquilo, cariño, no pasa nada. No te preocupes, mi vida. Enseguida nos vamos, ya lo verás. Ya está bien. A mí hacedme lo que queráis, pero dejad en paz a mi hijo. Tú ya no nos sirves de nada, Fikri. Ni vivo ni muerto. Ya está. Pero vamos a quedarnos con tu hijo hasta que recuperes nuestro dinero. Escúchame bien. Ya estoy harto de ti. Cuando me traigas el dinero, te daré a tu hijo. Vale, 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 vale. Tranquilo, cariño. Papá volverá enseguida, ¿vale? Ahora me voy, pero te prometo que volveré muy pronto. No me toques. Volveré pronto, te lo prometo. Volveré a por mi hijo. Fikri, no se te ocurra hablar con la policía. Pues claro, ¿cómo voy a ir a la policía? Papá, ¿dónde vas? Voy a casa, mi amor. Tú ya verás, te traeré pronto el dinero. Tú tranquilo, hijo. Papá volverá enseguida, te lo prometo. ¡Cállate! Te prometo que volveré enseguida. ¡Cállate! No vas a darte ni cuenta de que me he ido. ¡Largo! Ya me voy, ya. Hola, Tufán, ¿qué pasa? Vámonos, tu hermana nos está esperando. No me asustes, ¿ha pasado algo? Tu padre se ha llevado a Ismet. ¿Qué? Sí. ¿Qué dices? ¿Puedo irme, por favor? No puedo dejarle solo con mi padre. No quiero que le arruine la vida. Muy bien, no te preocupes, pero avísame si te puedo ayudar en algo, ¿vale? Muy bien, te llamo en cuanto sepa algo. Vámonos. ¿Y Rahmet, dónde puedes estar? Seguro que en las escaleras. Hola, ¿cómo estás? ¡Ah, no, 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 no! ¡Ismet! ¡No puedes entrar con esos zapatos! Y tú tampoco, niño, me lo vais a poner todo perdido. ¿Ismet está aquí? No se lo habrá dejado mi padre. No me vuelvo a verte desde ayer. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Están bien? Tranquila, no pasa nada. Mi padre se ha llevado a Ismet y los estamos buscando. Vale, vale, pasad, no importa, pero poned unas caljas y limpiad un poco. Lo manchaléis todo. ¿Está aquí? No. No pasa nada, vamos a seguir buscando. Sí, venga, rápido. Anda. No te muevas. ¿Qué, majo? ¿Tienes sueño? Ahora viene este con la comida. Primero comes y luego a dormir. Quiero comer. Paciencia. Hay que ver, hueles fatal. Tú, hueles peor. ¿Dónde te habías metido? ¿Tiene hambre? Es que no encontraba nada abierto. He tenido que ir a la gasolinera. ¿Tienes los pañales? Sí, aquí están. ¿Y este qué? ¿Dónde le ponemos para que duerma? Pues que se quede ahí. Lo malo es que Fikri no vuelva. ¿Qué hacemos entonces con el crío? Eso es cosa del jefe. No me digas que no es una moneda. Espero que no le haga nada. Calla y dame una cerveza. Parece su madre. Si tanto te gusta, primero le cambias. Y que coma. Quiero comer. ¿Tienes hambre? A tu propio hijo. Pero hombre, ¿por qué has salido a la calle? Ellos pensaban que estabas muerto. Pero claro, tú no puedes estarte quietecito. Seguro que quieren hacerle daño al pobrecito. Pero por favor, por lo que más quieran, que esos hombres no le hagan nada. Anda, tómate tus medicinas y descansa un poquito. No, no quiero tomarme mis medicinas. ¿No ves que estoy muy nerviosa? No les hagamos caso. Hablemos con la policía. No, no podemos ir a hablar con la policía. No sabemos de lo que serían capaces esos hombres. Y si le pasase algo a mi hijo, jamás me lo perdonaría. ¿Entonces qué? ¿Tienen a Ismet? Si no, ¿qué hacemos? Dime. Todo esto ha sido por mi culpa. No tenía que haberlos dejado solos. Porque narices tuve que ir al banco. Es culpa tuya. Yo tendría que haber estado en casa. Tengo toda la culpa. Que va, yo tendría que haberse lo impedido a papá. Bueno, ya está bien. No lloréis más. ¿Cuánto dices que les debes? ¿20.000 liras? ¿Tanto? Eso es muchísimo. Sacad todo lo que tengáis. Dádmelo todo. Venga. Señor Fikri, tengo dos monedas de oro. Puede llevárselas también y venderlas. Las tengo en el dormitorio. Están a la derecha de la cama, en la mesilla donde pongo los zapatos. O a lo mejor es a la izquierda. No, a la derecha. Sí, a la derecha. Bien, nosotros tenemos 500 liras. Sácalas. Dáselas. Vamos. Era para comprar tus zapatillas, pero... Las zapatillas ahora son lo de menos. Quiero que vuelva mi hermano. Esto no es ni una décima parte de lo que debe. Diría que vendiésemos algo, pero no tenemos nada de valor. No tenemos más. Si quieren lo que falta, que nos devuelvan antes a Ismet. Vamos. ¿Y crees que nos lo van a dar sin más? Sí, ya veré cómo me las apaño. Yo os voy a acompañar. No sé qué es. Tú te quedas aquí. Dile a Hikmet dónde están esos hombres. Oye, Filiz. No hace falta que vayas tú. Eres muy joven. ¿Que soy muy joven? ¿Quién va a ir si no? Si alguien quiere que me acompañe. Señora Shima... Sí. Hija, dime. ¿Le importaría ocuparse de mis hermanos hasta que volvamos? Oh, por supuesto. Yo los cuidaré como si fueran mis hijos. Tú no te preocupes. Y ya vemos qué podemos vender. No sé, por ejemplo, la televisión, los teléfonos. Conseguiremos el dinero que falta. Eso seguro. Hay que salvar al niño. Vale. Voy a por el coche. Nos vemos fuera. Bien. Gracias. Vamos. Hikmet. Tened mucho cuidado, hijos. Y cuida de tu hermana. Sí, papá. Vení, hijos. Bueno, a merendar. No, caray, nada. ¿Eh?